Bueno, bueno, buena gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que venga a ver este video, bienvenidos a un nuevo video más, miren allá se ve el mar, ya ven, hay que verlo blanco que se vea, ay, allá se ve el mar, pues si, entonces, entonces que, que pasa, no que vos aquí, no que vos allá, no que esto, que lo otro pues, ah, les dije o no les dije, voy llegando allá, que porque te, te dice, que tenés amigos ahí, que no te quedan en el banco, no, hasta de estado me pusieron ya, me pusieron de estado ya, el amigo mi que viene a regalarse a la barra, salga a la calle, yo le voy, quiere ver, es que el teléfono se hace famoso, usted, mira, en vida ha sido, ah, si, por eso le digo que graba a usted, mira, ahí sabe, hace el audio que, ah, no, pero es que el madre tiene que gritar, si no hace el día, va, que te están diciendo, bueno, bueno, mi gente, yo no puedo grabar, pero vamos a hacer la cachita por aquí, bueno, 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 se va a comprar agua, yo no puedo cortarle, ya vamos a ir a la primera casa, miki, a la pizza, vaya, gente, de la barra de Santiago, Wendy, pero vamos a empezar a, sandía gratis, gente, ¿quieren sandía? venga, sandía gratis, a mí me va enfocando, sandía gratis, no quedan sandía gratis, ay, dios, venga, yo le di, dale, ahí está, pará, que me voy a dar una guía, dale, sandía gratis, nada, muchas, miren, pues ya ven, es que eso es lo que decimos nosotros, miren, gente, yo se los dije a mi caliente, la barra, yo, a la gente la veo así, como allá en la televisión, que no le gusta, es, ¿por qué hacer a la gente así? es por las cámaras, miki, porque mira dónde vamos y donde si necesitan, no les importa que grabes, bueno, esa sí tiene razón, José, porque, sandía para el goma, gratis, son regaladas, pues sandía gratis, 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 agarra las que quieran, acérquense, saca su guacalito, dejo la guendita, escoja las que quieran, no tenga pena, sin pena, agarra, agarra, el chiste es que se coma, si, no, arruinarse no, bueno, bueno, que las disfruten, vaya, así tienen que ser, miren, de que si quieren, si le dan la mano, que le dejan hasta el codo, no, y fíjate que como ellos, miki, los que vienen a trabajar, ellos no traen pisto, para comprar, lo que se les pase por enfrente, porque acuérdense que gana 10 dólares, y que gasta 5, no tiene chiste, no tiene chiste trabajar, miren, si se menea mucho, es porque vamos, uy, pero claro que está en la calle, vamos en el camino, miren, manejando a la Claudia, hay para don Miguel, y hay para José, y yo como siempre, dicen, que cuando va el carro, llena sentida, yo voy atrás, y cuando va solo, yo voy adentro, así que miren, para que vean de que si es cierto, que no es una mentira, y aquí vamos, con rumbo, vamos a ver gente, si aquí si van a querer la sandía, o no, porque como aquí, mira pues rancho cerrado, aquí los ranchos son privados, entonces la gente no oye, del centro para allá, para arriba, allá si hay casas normales, sí, y a ver si vamos a ir hasta allá, yo creo que si, bueno hasta donde se llegue, lo de la sandía, donde se termina la sandía, porque miren gente, van 110, 310 para atrás, pues yo miren, van 310 sandías, así que, esperamos en Dios, de que la gente sea humilde, y agarre sus sandías, que es gratis, miren, que son gratis, miren, estamos en la puerta de su casa, andamos regalando sandía, aquí, siempre, ¿sandías es gratis? ¿cuántas? son gratis, sí, que voy a dejar, ah, ahí sabe que vengo, en la moto, agarre sandía, sandía es gratis, y así tiene que ser, así que éramos nosotros, navarra, agarre las que le quepan, échale, échale, si, sandía es gratis, venga, ye, sandía es gratis, sandía, bueno, miren gente, ya ven, que así tiene que ser, yo como yo grito, pero vos, bien raro, porque la gente que viene manejando, le ven y grita, jajajaja, jajajaja, ahí estamos los señores, ya esperando, tal vez allá, miren gente, tal vez allá, nos quieren a sandías, porque como, aquí por los ranchos, venimos diciendo siempre, sandía gratis, sandía, salga, porque todos los ranchos, son gratis, ¿cuántas? 6, 2, son regaladas, ¿cuántas vas a querer? 4, 5, jajaja, bueno, entonces le vamos a poner pausa, el video, para ver si, ahorita nos están esperando, ahí la gente, nos ponemos por salud, porque luego le vamos a dar a ellos, y tiene que quedar recopilado, en el video, toda la cantidad de sandías, que vamos a dar, y cree que, ahí, ahí tienen hasta una, sandía gratis, no, pero sí, quizás, ven, venga, venga, quizás ellos, de salida van, de salida van, de salida, de salida gratis, venga, venga, sandía gratis, agarren, agarren ahí, sandía, ven, agarren, acérquense, que no hay broma, es gratis, venga, sandía gratis, venga, agarren, sandía, no ven acá, Claudia, que me voy a botar, miren al viajero, que sale, Miki, ay, miren, venta loca, se hizo, ay, miren, 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 venta loca, se está haciendo, así tiene que ser, ven, miren, hasta los de los picos, están agarrando, venga, 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 sandía gratis, agarren, lleven, miren, ahí estaban trabajando, ahí viene la maestra, ahí viene ella también, si son gratis, si, claro que si son gratis, si, que le aguante, esperemos que le aguante, no le van a caer, bueno, de nada, bueno, démosle, bueno, de nada, gracias a ustedes, que las ganaron, espera que todavía vienen, todavía falta, cuántos trabajadores hay ahí, muchas, de verdad, ahí los comparten, entonces, para que nos salieran todos, bueno, bueno, nos salieron todos, miren, 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 aquí está don Julio, esperándonos, miren gente, que bendición, así tiene que ser, a don Julio, a don Julio, a don Julio, a don Julio, vamos a hacer venta loca, primero Dios, cuando lleguemos, donde la amiga de Miki, ya nos vamos a llevar, a Jeremia, le dije yo, ahí te voy a llevar, guardémosle mejor, esperate, ya, denle hasta allá, al centro, para que allí dejemos todas, no, pero si allá no viven en el centro, mami, que, a ver, no, pero es que así, el chiste es real, miren gente, cómo está de fea la calle, por eso va brincando el carro, pero es que, que el chiste es real, el chiste, y también, el chiste, lo que está de fea la calle, no, Vamos a ponerle pausa para ver ya cuándo llegue. ¡Cállese, hombre! Aquí no me da pena. Sí, pero allá... Pero, Miki, ¿por qué te da pena? No, no me da pena, sino que... Sino que vergüenza, Dios. ¿Te da qué? No me da pena. No, no me da pena. Como que ya la gente ya me conoce que es un coño loco. Ah, sí, entonces... Ay, no, como vieras que está ahí acondicionado que llevo aquí. ¿Aquí más? Sí. Ajá, mire, no, si es que a mí que le dan bien atendido. ¿Qué es que lo malo han metido el cabal? Con agüita fría, heladita, dijo aquel... Hey, sandía gratis, para que se refresca el orden del calor. Sí, 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 esa. ¿Sandía gratis? ¿Sandía gratis? No, gente. ¿Sandía? Sí, son gratis. Vaya, ajá, sí, mérito, cabal. Bueno. Mire, pues, la han se ha fijado que un montón de cosas. Construcciones, ay, muchachos. Un montón de construcciones. Miren la barra, qué bonitos los colores. Pero... Como que... Sí, nada. Rancho San Miguel, dice. Ah, ahí viene la mamá de ella. Vaya, miren, gente, y ahí vienen las demás a traer... ¡Vaya, un guacal! ¡Un saco! A traer las sandías. Ah, no vive aquí la muchacha, pues, Miki. Sí, pero no está bajo la mamá. La mamá y el papá, nomás. Vaya, miren, aquí vienen a traer las sandías. Miki les dijo que trajeran hasta un saco. Sí, para llenarles el saco. Vos, Miki, para quedarte deshacer de todas las sandías, le vas a dar de un solo hasta el saco. Miren, hay, allá viene. Ahí viene a todos los vecinos que vengan a traer sandías, que son gratis. Gritar, pues, gritar, es que tenés que gritar. ¡Genta de sandía gratis! ¡Ruega, venga! Acabada, ahí tiene que ser. Venga, venga. Venga, venga, lave sandía, aquí ven, sí. Y lleva el éxito. Sí, hombre. Ahí le guarda el alma. Espérame, que le voy a dar más. Tiene que aguantar con todas las... Ay, no, hombre, voy a botar el teléfono y lleva sandía. Oye, ¿qué es el teléfono empeñado aquí o por sandía? Vaya, ya le tiró el cuento a Miki. Ya, ya le tiró. Sí. Nombre a Miki. Mira, qué mentira. José no va a... Ya no va a poder. Bueno, a usted que la vino a traer. Ya estuvo, pues, y venía otra señora por ahí, ¿no? Se quedó. Se quedó. Bueno. Gracias. Bueno. ¿Ahora? ¿Ahora es? Y aquí no se ve que estén vendiendo... Mira, qué bien hay. Ajá, y nada, déjase. Y alma, agarra sandías. No se han plata. Ay, con una puedo. No, pero... No, ya no. Tira la bicicleta ahorita. No, dán, 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 dán. No, no, ya estuvo, ya no puedo. Y alma, agárralas. No puedo. La va a botar. Gracias. Bueno, de nada. ¿A su mamá le debe decir? Sí, así veo. Vaya, vea cómo va a ser. Bueno, miren, ya, suelta. Ya faltan pocas sandías y vamos a seguir grabando hasta dar la última. Miren hasta dónde está este muchachito, ve. Miren, ve, estamos oliendo a trabajar, ve. Espere, aquí está Pirús, bajar el topilado, porque aquí se oye mucho. Ja, 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 no sé qué. Se re busca por llevársela a la suya. Venga, son gratis. Venga, agarrar. Venga. Venga, dígale. Se gra, dígale. Venga, es un guacán. Miren el sobrino, miren el sobrino, viva, ve. Te tiene que agarrar. Ja, 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 ja. Las que votan las de caja. Venga, venga, son gratis. Ja, miren, hasta el niño viene llave por sandía. Ya, miraba yo que se iba a cruzar. Sí, es loco, va. Son sandías gratis, puede venir a traerlas. Venga, son gratis las sandías. Venga, venga. Venga, niños, venga. No le digo porque ya no es el de los trabajando que no es el de los. Venga, son gratis las sandías. Venita, voy a regalar sandías. Venga, hace que en el programa es gratis. Ja, oiga, cuyo ya. Venga, mamita, vení. Venga, niña, venga. Bueno, de nada. Ja, como mantaro caliente. Venga, traerlas que son gratis. ¿La vocal trae qué? ¿Quién? Ajá, así trae que hacer. Póngale mente. Espera, Claude, no va a ir. Miren cómo vienen los niños. Ya ve, esa es la verdadera necesidad de los niños. Miren. Hasta con guacales. Vamos a regresar en un próximo video. Ya viendo cómo se hace la repartición de sandías. Porque miren, ya vamos como a la mitad. Miren, Mickey, que convence al niño que viniera a traerlas a sandías. Así que muchas gracias, suscriptores, siempre por el apoyo. Ya saben, no olviden saltarse. ¡Espera, se! ¡Venga, venga, venga! Espérase que vienen con guacales. ¿Qué ibas a decir, Mickey? No, que gracias por estarnos apoyando siempre. Ahí viene el otro, ¿cómo se llama? No se salten los anuncios. Gracias por siempre estarnos viendo, por estarnos apoyando, de verdad. ¡Aquí está! Sí, muchas gracias. Sin ustedes esto no fuese posible. Así que muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y no se olviden saltarse los anuncios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!